Pero en su nombre, en el de la Secretaría de Cultura y en el del Museo Castañino en particular, queremos felicitar a Walter y a su equipo porque han hecho de Salto Luz un espacio de creación, de reflexión, de debate. Y sabemos que es difícil porque no siempre un excelente artista es un excelente docente. Y en este caso se han conjugado ambas virtudes y podemos verlo en la muestra. Porque han sabido transmitir, han sabido incentivar la creatividad de sus alumnos. Por eso hoy, tutores y alumnos pueden estar juntos en esta muestra. Así que de nuevo, Walter, muchísimas, muchísimas felicidades por este tiempo. Y sé que ha sido estos últimos días muy, muy movidos y muy movilizantes. Porque no solamente la muestra, sino aparte, el haber sido seleccionado para haber concretado el proyecto de una instalación en el Centro Cultural San Martín. Felicitaciones de nuevo. Los chicos, también les felicitamos a los que han estado trabajando, que han puesto todo, todo en esta muestra. Así que bueno, Walter, felicitaciones nuevamente. Felicitaciones de nuevo. Y también, ¿qué haces para todos? Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, agradecer a todos, Patricia. Habíamos trabajado en la integridad con una muestra mía hace unos años. Y eso fue un pie barro para conocernos. Presente el proyecto, laburamos en conjunto. Es muy importante, en una ciudad que conocemos, ciertas cuestiones. La impecabilidad del trabajo, la profesionalización que hay en cada una de las áreas de este lugar. Así que, muchas gracias a vos. De todos, Santeluz. Hay gente que laburó mucho, como vos decías, el montaje. Nicolás, Matías, Mariano, Niedertín. Y mucha gente ha sido en diferentes áreas. Pero quería recalcar ellos, los días que estuvieron trabajando. Por esto que nombrás que yo tuve que viajar. Bueno, lo que hemos logrado en el tiempo es una gran labor de gestión. ¿Bien? Santoruz ha logrado mantener un ejercicio intelectual a través del hacer. Generar diferentes actividades, tener un espacio crítico. Generar un espacio crítico con los alumnos. Se exponen alumnos de clínica. Santoruz cumple 10 años. A mí me parece increíble. Pasó rapidísimo. En el primer año ya generamos una actividad más allá de las clases. Eso es algo que era primordial para generar actividad. Generar lo que se llama contexto. Si hay obra, si hay actividad, se necesita un contexto. Y eso es algo que, entre todos, los diferentes actores del arte, lo vamos construyendo. El museo, una dirección impecable, el trabajo de Jorge Lina. Cada una de las áreas, los alumnos, se aprende el trabajo, no solamente el mostrar, sino justamente diagramar y construir entre todos un mensaje que vamos a ver en conjunto. Así que, bueno, muchas gracias. Matías, Matías, perdón, es alguien que labura. Bueno, Luisina Urritti, o sea, saldrá cumple 10 años. Y creo que, bueno, ella fue alumna del taller. Mi mujer ya hace bastante. Tenemos dos niños. Así que agradezco muchísimo, Luisina, por todo. Esto es un conjunto de actividades. Yo hace 12 años que doy clases, Santolú cumple 10, y no hay nada que no tenga que ver con todas las cosas que se hacen. Laburo en Buenos Aires o donde fuera del país, y lo que es en Santolú siempre está nucleado. El que expongan todos los tutores de estos 10 años, Alberto Goldstein, Marcos López, Nacho de Gasparra, Augusto Zanella, Ariel Othier, Bostera, Raúl Flores, Raúl Lacaba, de Barrio Plata. Son todos los que estuvieron sucediendo en esos 10 años. En clínicas, en charlas y en diferentes seminarios. Y como decías vos con los alumnos, hemos logrado tener una solidez de trabajo, que podemos convivir y de eso crecer. Crecer en el sentido de producción, que cada uno tenga un cuerpo de obra, en el cual pueda empezar a circular. La verdad que yo soy de hablar mucho, y cuando se os he hecho, es muy complicado porque nada alcanza. Es muy especial. Así que, bueno, yo veo las caras y veo alumnos de diferentes épocas. Eso es muy maravilloso. Hace años que vienen alumnos, van, vuelven. Pero esa ha dado que es algo increíble. Increíble, es algo herminoso. Claro, herminoso que los chicos, es un grupo de gente que, realmente, por eso dije hoy, o vamos a decir la palabra movimiento, y él tiene que ver con ese tipo de actividad que va generando cada uno de los alumnos. Así que, bueno, yo agradezco a todos. Estoy muy feliz. Yo decía, nos tocan 10 años en un momento, no por el tiempo, que el tiempo va a pasar, sino por la actividad que se fue realizando. Así que, pueden ver a Salto Luz en el SSK, que hay una muestra muy importante que justamente se dedica a reflejar los lugares autogestivos del país. Y, la verdad, bueno, becas del Fondo Nacional. La verdad que hemos llegado a unos 10 años con mucha solidez y contenido. Bueno, yo agradezco a todos. No sé qué más decirles. La verdad que estoy muy contento. Y, la verdad, vamos a... Gracias.